Voy envuelto en llamas de ansiedad Voy a pedir un mano en combustión Soy producto de otra dimensión Beso del imán de gravedad Acelero el cuerpo sin piedad Estoy a segundos de empatar Y no quiero frenarme Y no quiero frenarme esta vez Estoy a merced Atrápame si puedes Voy en caída libre Atrápame si quieres Atrápame Sé que al completar esta misión Sacrifico quien fui hasta hoy Los vestigios van quedando atrás Con el objetivo frente a mí Siento todo torrente de ti Decidido me voy a estrellar Y no quiero frenarme Y no quiero frenarme esta vez No, no quiero frenarme Estoy a merced Atrápame si puedes Voy en caída libre Atrápame si quieres Atrápame Preso de la gravedad Preso de la gravedad Sé que ya no hay vuelta atrás Estoy a segundos de impactar Y no quiero frenarme Y no quiero frenarme Y no quiero frenarme esta vez No, no quiero frenarme Estoy a merced Atrápame si puedes Oye caída libre Atrápame si quieres Atrápame Atrápame si puedes Voy en caída libre Atrápame si quieres Atrápame 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 Atrápame